Nunca me amas, nunca me ganas, nunca es tu amor, yo no soy madre. Nunca me ganas, nunca me ganas, nunca es tu amor, yo no soy madre. Y los guantos son los brazos que van a la chica y arriba Y así barreamos con malagrado el ritmo Y se viene otro clásico ¡Listo! ¡Lleva-lo! ¡Lleva-lo! Tu cruza no me voy a espaciar Para mi compadre ¡Lleva-lo! ¡Lleva-lo! ¡Vamos con la hora!